Y un juez del condado de Yuma ha sido censurado por la Corte Suprema de Arizona y ya no podrá tener funciones como juez estatal. La Comisión de Conducta Judicial informó que aceptó una resolución de estipulación del juez Juan Guerrero durante enero referente a la condena de Guerrero por conducir bajo la influencia del alcohol en abril en Avenida Bingham, cerca de la calle Crane en Somerton. Guerrero también enfrentó una segunda denuncia por mala conducta relacionada con el DUI, mal uso de recursos gubernamentales y aceptación de pago por ceremonias de bodas realizadas durante el horario del tribunal. Guerrero acordó renunciar a su cargo como juez de paz y tampoco fungirá como funcionario judicial en ninguna dependencia en Arizona.